Porque la dignidad del veterano militar no se arrastra, no se arrastra, no se arrastra. Bueno, aquí tenemos que hablar como veterano. Acuérdate, acuérdate Yamatey, tú nos prometiste Yamatey, allá en Abenilwa, que nos ibas a estar adelante de nosotros. Yo como veterano te hablo, como veterano me merezco honores, respeto, porque yo luché por este país, aquí te me miras, yo luché hasta el final y no dejé a medias. Terminé, terminé mi trabajo, ahora danos la cara porque yo voté por vos. Yo voté por vos. Yo quería que fuera a ser otro hijo de puta madre. Tuviste tus palabras, no te las voy a recordar porque ya las sabés Yamatey. Te habla un veterano que luchó, no estamos como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, no lo estamos haciendo cola, recibiendo una libra de azúcar, un poquito de frijol, un poquito de maíz. No, en Guatemala somos libres Yamatey y tú lo sabes Yamatey. No te voy a ofender porque no soy esa clase de persona, pero te hablo como veterano militar. Aquí te me miras, mi familia murieron, mis hermanos murieron en la guerra. Por eso estoy aquí, por las 56.64 Yamatey. Bueno, vamos a revisar a los líderes para ver cuál es la situación que aquí prevalece porque hasta el momento vemos que ya ha sido rebasado el liderazgo y ahora el veterano de a pie es el que está pronunciándose en este momento. Pergento Neftalí, la situación, pues ahora ya algunos ya no quieren irse de acá, quieren esperar una respuesta. Ustedes dijeron que se iban a retirar, que iban a regresar para este lunes. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues ya vemos, nosotros tenemos otros planes, tenemos que ver qué vamos a hacer con esta situación que pasó, que todo casi fue negativo. Entonces nos queremos ir a sentarnos a platicar qué plan tenemos. Pero como no quieren, no hay problema, es decir, nosotros nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias, muy amable. Bueno, esto es lo que nos comentan los líderes. Ahora vemos que ya hay algunos veteranos que ya están un poquito exaltados, pero pues esperemos que no haya algún desorden. Eso esperamos, ¿verdad, don Domingo? Que no haya algún desorden. Sí, lo que nosotros queremos es estar en paz, pues, porque no queremos desorden de nada. Pues ya no queremos violencia, pues lo que queremos es que nos atienda. Bueno, no quiso el señor presidente, no quiso atender, sino él dice que no tiene tiempo, que su agenda la tiene llena y que todo el momento no puede atender. Entonces, ¿qué? Y como cuando nos andaba pidiendo el voto, sí podía atendernos, ¿verdad? Entonces sí llegó, ¿verdad? Entonces sí había tiempo y porque ahora ya no hay tiempo. Ustedes ya tomaron algunas medidas y esto se sale de control. Vemos que hay algunos veteranos ya muy exacerbados, muy exaltados. ¿Qué es lo que ustedes pensan hacer para evitar que vayan a ver aquí algunos disturbios? Bueno, nosotros sabemos, pues, que los veteranos son muy pocos y que aquí no podemos, pues, la gente no va a aguantar por la tarde, pues. Y que muchos son un poquito los que dicen que se quedan aquí, va, pero la verdad es que ahí nosotros, pues, ya no somos responsables en los pasos. Bueno, esta es la situación que hasta el momento se da acá en Casa Presidencial. No ha salido ningún funcionario hasta el momento a dialogar con ellos. Únicamente les recibieron una hoja que ellos trajeron para hacer, para reiterar que están esperando la respuesta, la solicitud que nos plantearon de una reunión con el presidente Alejandro Diamatey. Aquí estamos en vivo y en directo transmitiendo desde las primeras horas del día de hoy y estaremos viendo cuál es el desenlace de esta manifestación que salió desde el Cerrito del Carmen. Posteriormente se concentraron en la Catedral Metropolitana para de allí dar algunas entrevistas. Posteriormente dirigirse en caravana hacia acá, a Casa Presidencial, donde desde su llegada, pues, no se han movido, a pesar de que ya algunos veteranos ya se retiraron. Esta es la situación que se está viviendo acá. Recuerde comunicar Noticias Guatemala, su mejor opción en información nacional e internacional. Gracias por ver el video.